comenzar. Buenas tardes a todos y a todas las presentes, le doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema aspectos psicosociales de la explotación sexual infantil. La docente que impartirá la presente sesión es Alicia Fuentes Rebolledo, psicóloga, también magíster en Intervención Psicojurídica y Forense de la Universidad Diego Portales, diplomada en entrenamiento en entrevista forense de niños y niñas por la Universidad de Griffith, Australia, actualmente cursando el magíster en investigación en psicología de la Universidad Alberto Hurtado y además en la actualidad se desempeña como instructora de la unidad de desarrollo de la Academia Judicial de Chile para la formación de juezas y jueces en ámbitos relacionados con infancia y adolescencia. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que ésta termine vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Explotación Comercial Sexual Infantil, actualización normativa y análisis del fenómeno psicosocial que tendrá sus sesiones en vivo los días 13 y 14 de marzo. Los requisitos para poder optar a esta beca son primero ser profesionales de la salud mental y ciencias sociales o estudiantes de estas profesiones y segundo el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión por lo que los y las invito a participar hasta el final y así todas y todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados quedan todos y todas invitadas a nuestra página web en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente para que puedan verlos si es de su interés y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl.seminarios. Finalmente comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar le damos el paso a Alicia para que inicie la exposición del día de hoy. Muy bien, muchas gracias Catalina. Quiero darles las gracias a ustedes. Más de 500 almas hoy día un viernes en la tarde partiendo marzo, partiendo el año prácticamente, así que les agradezco que estemos acá. También hay hartas cámaras encendidas, también agradezco eso, pero también entendemos a aquellos que no pueden encenderlas, ¿cierto? Porque por horarios estamos ya más allá de las 8 de la noche, y ya entonces están haciendo otras cosas, pero están también escuchando esta charla. Voy a compartir pantalla ahora. Y se demora un poco, mi computador está un poquito lento. Pero ya estaríamos casi, casi. Se ve bien Alicia. Ya, súper. Ahí lo puse también en modo presentación. Y bueno, lo primero importante es que yo soy psicóloga, seguramente muchos de ustedes de acá, de este público de hoy, también son psicólogos o también trabajadores sociales o del ámbito más de psicosocial. Puede que también haya abogados, así que de antemano explico que me voy a enfocar particularmente, como también decía Catalina, en la presentación, en los aspectos psicosociales de este fenómeno, de la explotación sexual infantil. Una antesala, de alguna forma, al curso que también vamos a hacer en unos días más, junto con la jueza Nora Rosati, que lleva a ver toda la parte mucho más legal, jurídica, la normativa nacional e internacional. Entonces yo me voy a concentrar mucho más en aspectos fenomenológicos. O sea, aspectos del fenómeno en sí mismo, aspectos psicosociales de esta situación por la que pasan, lamentablemente, muchos niños, niñas y adolescentes. Voy a empezar entonces, espérame un segundito. Ahí sí. Bueno, traje aquí algunos recortes, por decirlo de alguna forma, de noticias en Chile. Porque puede ser, por ahí yo, muchas cosas que he leído, que he estudiado respecto de esto, si el abuso sexual infantil ya tiene una cifra negra importante, probablemente la explotación sexual infantil aún más. Ya tiene más barreras aún para que se conozcan estos delitos, para que un niño, por ejemplo, salga de esta situación y de dele. Pero aún así se conocen de estos casos. Y también por eso también generan mucha impresión, ¿cierto?, en la gente, generan también impacto. Son delitos de connotación, ¿cierto? Por eso también encontramos cuando se sabe de alguna de estas redes, por ejemplo, de explotación infantil, aparecen rápidamente en los medios de comunicación. O sea, acá tenemos bastante actuales del 2021. Espérame un segundo, porque tengo varias más, pero no me pasa el mouse. Acá tengo otra más. Hay un informe que también, SIPER, que a veces saca algunos informes también, habla de las redes de explotación sexual. Y lamentablemente esto es algo bastante vulnerador y muy grave, por supuesto. Es que dice acá que se nutren de los centros de protección del Estado. O sea, aquellos centros donde los niños deben ser protegidos porque ya han sido vulnerados en sus derechos. Bueno, justamente estos centros muchas veces son la fuente en la cual este tipo de agresores sexuales va a buscar a niños por variables que vamos a conocer mucho más adelante, que tienen que ver justamente con la vulnerabilidad que tienen ellos. Entonces, estamos fallando, está fallando particularmente toda la red de protección, ¿cierto?, en ese sentido, cuando un niño que está en un centro para ser protegido es parte de una situación como una explotación sexual infantil. Y hace poquito hubo también un operativo en Santiago, imagínense, enero del 2023, operativo, ¿cierto?, algo se sabe en alguna parte de esta situación, de este fenómeno de esta red, porque muchas veces son redes de explotación, algo se conoce y eso permite tirar el hilo para llegar finalmente a conocer situaciones que a veces son bastante impresionantes en términos de las redes, de todo lo que se teje en función de este tipo de delitos. Y aquí, por ejemplo, tenemos otra noticia también que habla de al menos 115 niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado, son víctimas de explotación sexual comercial. Esta es una noticia, ¿cierto? Hay muchas otras más relacionadas con esto. Entonces, si bien es un fenómeno que tiene también esta situación, que también comparte, ¿cierto?, con los otros delitos sexuales, que es la cifra negra, hay también aquí una cifra negra probablemente mucho más abultada, pero igualmente nos impresiona, ¿cierto?, impresiona cuando tenemos casos así y son conocidos. A lo mejor alguno de ustedes recordará hace muchos años atrás el caso de la persona que dibujaba, ¿cierto?, que hacía las ilustraciones de Barrabaces, creo que era la revista, y se supo que era una de las personas que eran, vamos a poner entre comillas, clientes, ¿cierto?, de una red de explotación sexual infantil. Entonces, son delitos de connotación pública. Vamos a ver ahora algunas cifras. Y parto al tiro señalando que a nivel tanto internacional como nacional, tener cifras de este fenómeno en particular es muy complejo, ¿ya? No hay cifras tan actualizadas, ¿cierto? No hay cifras tan definitivas o decidoras respecto de esto. Porque lo que hablábamos antes, ¿cierto?, hay un tema de una cifra negra. Las personas que de alguna forma realizan este tipo de delitos, por supuesto que tienen todo tipo de resguardos para que no se sepan, y además de alguna manera está esto que también vamos a revisar después que tiene que ver con las propias víctimas, ¿cierto? Un niño en general, víctima de un delito sexual, tiene muchas barreras para develar un delito. Un niño que es víctima de una explotación sexual infantil, aún más por este tema del reconocimiento como víctima. Lo vamos a conversar después porque también es un ámbito que reviste de mayor complejidad a este tipo de delitos. Todo eso hace que además tengamos dificultades para poder delimitar en términos de cifras este tipo de delitos. Pero aún así tenemos algunas cosas que decir importantes al respecto. Como ustedes verán, las cifras no son las más actuales. Créanme que busqué y sigo buscando, ¿cierto? Sigo estudiando respecto de esto. Y creo yo que vamos a ir avanzando, pero falta todavía. Esto es un nuevo crítico importante y un desafío en términos de poder mapear bien lo que pasa con este tipo de delitos. Parto por acá, por el medio, porque ahí me salté yo al hacer la presentación. Más de un millón de niños y niñas y adolescentes en el mundo serían víctimas de la explotación sexual comercial de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas en el año 2005. La OEA en el 2006 plantea que el 20% de los 700 millones de viajes que se hacen en el mundo es de esa cantidad, ¿cierto? El 20% está relacionado con el sexo, ¿cierto? Como motivación principal tener algún tipo de servicio sexual. Y de esa cantidad, el 3% se relaciona con niños, niñas y adolescentes víctimas, por supuesto, de explotación sexual. Entre 100.000 y 200.000 mujeres y niños, niñas y adolescentes son tratados anualmente con fines de explotación sexual, también de guarda cifras de la OEA. En España, pensando que también ahí hay algunos estudios crecientes también respecto de explotación sexual comercial, se plantea que entre el 1% y el 2,5% de los niños, niñas y adolescentes escolarizados no en condición de vulnerabilidad, ¿ya? O sea, niños que no están en una residencia proteccional, ¿no? Reportan haber mantenido relaciones sexuales a cambio de una retribución o recompensa. Y esto en Europa en general, no solamente en España, y en países desarrollados, que uno diría, a lo mejor esto no se da, bueno, la cifra quizás no es tan abundante en términos de porcentaje, pero aún así se da este fenómeno en países como Noruega o Suiza también. Y en España, si bien no hay estudios así categóricos, imagínense, no tenemos estudios o cifras categóricas en países europeos que a lo mejor pueden ir un poco más avanzados en esto, también nos falta en Chile, pero hay un estudio próximo a publicarse en España, que es del grupo Grevia, donde está también la psicóloga Noemi Péreda, que plantea que el 2,5% de los 1.847 adolescentes que fueron encuestados para este estudio, tuvieron relaciones sexuales a cambio de obsequios o recompensas, ¿ya? Ese es el porcentaje aproximadamente, o sea, en una muestra de casi 2.000 adolescentes, bueno, hay un porcentaje del 2,5% de estos adolescentes que habla de esta especie de intercambio, ¿cierto? De relaciones sexuales por obsequios, recompensas, algún tipo de retribución material. en Chile, y ya me puse ahí el parche antes de la día respecto de las cifras, ¿cierto? Y de la posibilidad de acceder también estadísticamente a lo que pasa en este fenómeno en Chile, pero al menos, hay pocos estudios, pero hay un estudio que se hizo hace un par de años atrás y dice que al menos o casi 4.000 niños, niñas y adolescentes en Chile son víctimas de explotación sexual comercial. Estudios un poco más recientes, ¿ya? Un poco más recientes, le hablé del 2004, 2007 ahora, porque se hizo un estudio hace un tiempo atrás en la ONG Raíces, que ustedes entran a la página, pueden encontrar también este estudio, y demuestra primero que en nuestro país efectivamente tenemos casos de trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial, ¿cierto? Y en un alto porcentaje son casos de trata interna, o sea, no son niños traídos de otras partes, esto por lo menos en el año 2007, no son niños que son traídos, ¿cierto? Como pasa con la trata, traídos al país para poder hacer algún tipo de explotación sexual o laboral o de otro tipo, ¿cierto? Sino que son más bien de movilización interna, ¿ya? O sea, niños que son de Chile, ¿cierto? Y a lo mejor la movilización es más bien dentro de las fronteras del país, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? O sea, lo importante en cuanto a las cifras es quedarse con, ¿tenemos cifra negra? Sí, más abundante que en otros delitos sexuales, sí, hay muchos niños que sufren esto, pero las cifras a lo mejor no lo muestran por esto mismo de la cifra negra, ¿cierto? Pero hay estudios crecientes, estamos avanzando en eso para poder tener más mapeado, más definido qué porcentaje, por ejemplo, de los delitos que se denuncian tienen que ver con esto, ¿ya? Y en ese sentido es importante algo que también vamos a ver hacia el final de esta presentación que tiene que ver con los avances legislativos. Esto en Chile hace poquito se promulgó una ley que tipifica específicamente este delito, ya no lo pone dentro de otros delitos y además lo tipifica de forma adecuada, no como prostitución infantil. Entonces es probable sí que este avance legislativo de tener una tipificación específica para este delito también permita tener más información más clara en ese sentido. Pasando por esta parte de las cifras, vamos ahora a otro elemento fundamental dentro de esta presentación que tiene que ver con las distinciones conceptuales. Vamos a distinguir algunas cosas. Primero, explotación sexual infantil no es lo mismo que prostitución y trabajo sexual. No es apropiado hablar de prostitución infantil, mucho menos de trabajo sexual infantil, porque no es una opción voluntaria ni consentida de forma adecuada. Por mucho que algunos digan, pero hay un consentimiento de alguna forma, hay niños que están dispuestos a participar, pero sabemos que no es un consentimiento adecuado, es un consentimiento viciado. La prostitución se usa para el mundo adulto, donde hay otras variables donde efectivamente, no siempre, pero puede ocurrir que una persona trabaje en esto, consienta en esto, incluso hay lugares, países donde esto es legal. Ahora, importante, yo lo puse ahí con asterisco, la Convención de los Derechos del Niño habla de prostitución infantil. Lo pone con ese concepto, pero ustedes saben que eso es del año 1989, muchos años redactándose a esa convención, entonces, el mismo Comité de los Derechos del Niño, plantea que es inadecuado hablar de prostitución infantil, entonces, le pide a los estados que han suscrito esta convención, prácticamente todos, que no ocupen el concepto prostitución infantil, sino que explotación sexual infantil. y también vamos a hacer una distinción respecto de otro tipo de delitos que también a veces tienen una articulación, se pueden cruzar, ¿cierto? Pero igual hay que hacer algún tipo de distinción que tiene que ver con el tráfico sexual y la trata. Tampoco podemos decir que la explotación sexual infantil es directamente o es sinónimo de tráfico sexual y trata, no es apropiado hablarlo de esa forma, ya que para que se produzca una explotación sexual infantil, no es necesario que haya un traslado de las víctimas dentro de la región, por ejemplo, de regiones o a otro país, ¿ya? Bien, entonces, pensando en la definición de explotación sexual comercial, lo importante y por eso lo pongo ahí subrayado es la existencia de intercambios, ¿cierto? Que hace que las víctimas no reconozcan su explotación sexual como vulneración de sus derechos, llegando incluso a pensar que tienen el control de la situación abusiva en la que están inmersas. El concepto de intercambio es un concepto fundamental al hablar de la definición de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Esta es una definición o es más bien una viñeta que aparece en una guía de abordaje que tiene la unidad especializada en derechos humanos, violencia de género y delitos sexuales del año 2021. Y bien, además, la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia también hace una definición de explotación sexual comercial y la define, la delimita como la utilización de los niños, niñas y adolescentes para la satisfacción sexual de y por adultos a cambio de remuneración en dinero o especies al niño, niña o adolescente o a terceras personas. Por ejemplo, podría ser al papá, a la mamá, a la persona adulta que cuida o está a cargo de ese niño. Constituye una forma de coacción y violencia contra los niños, niñas y adolescentes y una forma contemporánea de esclavitud. Eso es significativo, ¿ya? Porque de alguna manera es como le dicen una forma de esclavitud moderna, muy parecido también a lo que hablamos con la trata, ¿ya? Y bien, avancemos entonces a ver estos elementos distintivos de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. La explotación es el término clave, ¿ya? Para cómo distinguimos particularmente este fenómeno de otros delitos sexuales, del abuso sexual, de la violación, bueno, que hace que tipifiquemos incluso ya legalmente la explotación sexual comercial como algo más específico. Y aquí la explotación es el término clave, en términos fenomenológicos de conocer este fenómeno, la explotación, ¿ya? Conlleva la existencia de un provecho por parte de otro, de alguna forma este intercambio que hablábamos antes, y distingue entonces este tipo de fenómenos de otros tipos de violencia sexual. La explotación busca la obtención de un beneficio por medio de las actividades sexuales, que pueden ser dinero, alimentos, alojamiento, drogas, alcohol, afecto, protección, etcétera. Hay algún tipo de intercambio, algo que se le entrega a ese niño y niña adolescente a cambio de participar de estas actividades sexuales. Ese es entonces la distinción respecto de otro tipo de delitos. Como hablábamos antes, el intercambio, ¿cierto? Este es un elemento distintivo de la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes. Y este intercambio también trae aparejada una percepción errónea, incluso puede haber ahí un prejuicio de fondo de que la víctima de la explotación ha sido resarcida, ha sido retribuida, ¿cierto? O que está participando en una actividad sexual consentida o incluso en una relación romántica consentida. ¿Ya? En este sentido, entonces, es necesario tener presente que cuando las mal llamadas relaciones sexuales transaccionales involucran a menores de 18 años, siempre que esté involucrado un niño, niña o adolescente, siempre deben ser consideradas como explotación. ¿Ya? Porque los niños, niñas y adolescentes no pueden consentir legalmente y no solamente desde lo legal, sino que también desde el punto de vista del desarrollo, no pueden consentir o tener total claridad de lo que están consintiendo, ¿ya? Porque estamos nuevamente en un, lo que pasa también en los abusos sexuales, ¿cierto? En esta asimetría, en este desbalance de poder entre quien está agrediendo, está explotando en este caso a ese niño y niña y adolescente y esta víctima en particular, ¿ya? El eventual consentimiento, si alguien dice, bueno, pero, no sé, tiene 14 años, tiene 15 años, consintió para participar en esto o tiene menos edad, ¿cierto? Tiene 12, pero, igualmente se le ofreció, entendió lo que se le estaba ofreciendo, consintió, bueno, en este caso siempre vamos a pensar que, dice que es irrelevante, pero quizás la palabra nos la va más apropiada, pero en realidad el consentimiento sabemos desde la base que no es un consentimiento adecuado, sino que es un consentimiento viciado, porque hay aspectos del desarrollo de ese niño y niña adolescente que no le permiten efectivamente comprender todos los alcances de esta situación. Algo importante, no sé si se han fijado que hemos hablado de explotación sexual infantil y a veces yo también digo explotación sexual comercial infantil. ¿Qué pasa con el concepto comercial? Si ustedes revisan la literatura, en algunas partes van a encontrar explotación sexual infantil o de niños, niñas y adolescentes y en otras partes van a encontrar explotación sexual comercial. ¿Qué pasa acá? Acá ya hay algunas tensiones respecto del uso de este vocablo en particular dentro de estas definiciones. Hay tensiones, hay posturas quizás no tan encontradas respecto de esto. por ejemplo en el tercer congreso mundial contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que se desarrolló en el año 2008 ahí se decide los que participan acá se decide eliminar esta palabra porque en realidad no aportaba algo en particular al concepto de explotación. Ahora bien en este congreso igualmente en el documento final que se elabora a partir del congreso que se realiza igualmente incorpora en el concepto comercial y también algo relevante es que se da la distinción de que lo comercial tiene que ver con el lucro o sea con hacer participar a un niño en una actividad sexual donde además del intercambio puede haber un fin más comercial por ejemplo alguien que ofrece los servicios sexuales entre comillas de un niño para que otra persona un cliente nuevamente entre comillas acceda a su servicio entonces ahí tiene mucho más el tema mercantil por decirlo de alguna forma hay otros organismos que lo han por ejemplo omitido no se han pronunciado de si es útil no es útil si es adecuado o no por ejemplo el instituto interamericano de la niñez de la organización de estados americanos el IIN de la OEA lo omite más bien no lo señala en nuestro país es muy habitual que hablemos de comercial entonces tampoco es que sea algo erróneo hablar de explotación sexual comercial pero para que ustedes sepan la distinción en algunos textos en algunas literaturas cuando se hace una omisión es porque se piensa que el concepto tiene que ver mucho más con el lucro se saca de esto o como una especie de trabajo mercantil de alguna forma pero tampoco es inadecuado utilizar bien modalidades de la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes se han descrito algunas modalidades pero también es importante considerar que en realidad es un delito que es bastante dinámico porque también se vale por ejemplo de los medios digitales y de modas y cosas que aparecen también que son parte también del mundo infantil vamos a hablar de las cuatro más clásicas la primera tiene que ver con la botita es como de regalo más que nada como para recordatorio con actividades sexuales en las cuales se involucra a un niño niña adolescente a cambio de dinero regalos favores protección sobre todo en términos de vulnerabilidad proteger al niño a la familia cuando no sé estamos en un contexto barrial de violencia por ejemplo también se refiere a eso entregar drogas alcohol u otro tipo también de elementos esto es lo que asociamos o lo que habitualmente se asociaba con prostitución infantil con este concepto que hablábamos que es erróneo porque no es que el niño participe de forma activa o quiera involucrarse para prostituirse sino que tiene que ver con como un adulto lo explota para estos fines implica entonces la utilización del niño niña adolescente en actividades sexuales a cambio de algún tipo de remuneración o cualquier forma lo más habitual es ver esto de dinero regal yo hace varios años atrás trabajé en la defensoría de la niñez y tuve la posibilidad de hacer algunas visitas a residencias proteccionales estos centros masivos los crean y se hablaba mucho cuando hablábamos con los funcionarios que trabajaban ahí de niños o niñas por general eran niñas que a veces salían y no llegaban llegaban al día siguiente o llegaban días después o que salían después volvían en la tarde y se veía que volvían después con un celular volvían con zapatillas tenían dinero manejaban cosas o tenían experiencias distintas no sé las llevaban por ejemplo al McDonald's a comer algo rico no sé a hacer algo distinto ir al cine cierto pero eso estaba dentro también de este fenómeno de explotación sexual eran implicadas en actividades sexuales y a cambio venían todas estas retribuciones materiales que por supuesto en un contexto de alta vulnerabilidad como están en una residencia proteccional más en un CREA que son muy masivos lugares donde hay 200 niños niñas y adolescentes por supuesto que tener esta opción es algo que también es llamativo para los niños niñas y adolescentes esa es una modalidad esto puede ser una de las más conocidas probablemente junto con esta otra la segunda que es la utilización de niños niñas y adolescentes en la producción de material de abuso o explotación sexual lo que habitualmente conocemos como pornografía infantil también no es que el niño participe en el mercado de la pornografía esto nuevamente es un adulto que lo explota para conseguir esos fines cierto y en este caso nos referimos a toda representación por cualquier medio de un niño niña adolescente en actividades sexuales explícitas reales o simuladas o también la representación de partes de su cuerpo de sus genitales cierto con fines primordialmente sexuales no es que haya un fin distinto de otra naturaleza sino que es mostrar al niño parcial totalmente desnudo o implicado en relaciones sexuales reales o simuladas con fines principalmente sexuales de producir material de explotar cierto ese material también para fines comerciales ya aquí también tenemos el concepto de lo comercial de lo mercantil y también tenemos otras dos modalidades que también son tradicionales y que poco a poco están mucho más instaladas van de a poco aumentando incrementándose una es la trata de niños niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial antes decíamos la distinción pero también yo les decía que no es que sean cosas totalmente distintas sino que tienen algunos elementos distintivos pero también pueden estar en conjunción y en este caso hablamos de esto consiste en la captación de alguna forma mapear qué niño podría ser qué niños podrían ser esto es la captación captarlo transporte llevarlo a otro lugar a otra región a otro país el traslado la acogida en ese otro lugar la recepción de un niño niña adolescente con el fin de explotarlo sexualmente y esto es importante porque en el caso de niños niñas y adolescentes no sé Valeria creo que me estás haciendo unas rayitas ahí a lo mejor quiere que hablemos un poco más de esto voy para allá en el caso de niños niñas y adolescentes no se requieren de medios comisivos o sea no se requiere que haya alguna alguna de estas algunos de estos elementos para que se pueda configurar efectivamente este delito como por ejemplo haber sido sometido por la fuerza para la trata el engaño o el abuso el solo hecho de que un niño se le utilice con fines de trata con motivaciones de explotación sexual comercial ya hace que se configure el delito y además es importante que esto puede ser a nivel interno de un país o sea llevar a un niño de una región a otra por ejemplo o también fuera de las fronteras del país acá el protocolo de Palermo es importante porque es el protocolo que define este tipo de delitos en particular para que ustedes si lo quieren revisar también lo tengan ahí en consideración el protocolo de Palermo y pasamos ahora donde está la figurita del avión la explotación sexual comercial en ámbitos de viaje y turismo que también es algo que se ha ido conociendo poco a poco que también ha ido lamentablemente expandiéndose que tiene que ver con la comisión de conductas de explotación sexual hacia niños niñas y adolescentes por parte de personas que viajan o que no viven normalmente en un lugar en particular donde se está produciendo la explotación sexual de un niño niña adolescente por ejemplo turistas internos o internacionales por ejemplo un turista que o sea una persona que vive en Santiago y va a por ejemplo a Arica pero el fin de su viaje es tener o sea abusar sexualmente de un niño y eso todo a partir de una explotación sexual de ese niño niña adolescente o viajes internacionales personas que viajan de un país a otro sabiendo que en ese país hay explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes y el motivo de su viaje es para eso o personas que viajan por negocios o trabajo y además de eso también entonces acceden a estas redes de explotación sexual comercial infantil o aquellas personas que van a vivir a un lugar temporalmente por trabajo por estudio por lo que sea y en ese lugar también entonces hay explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes y ellos acceden a eso estas son las cuatro modalidades más típicas pueden haber conjunciones como decíamos antes puede ser que haya un tema de explotación sexual comercial en el ámbito turístico que se conjuga por supuesto con la trata de niños niñas y adolescentes con fin de explotación sexual estas modalidades además se ven también de alguna manera moduladas se ven interferidas por el espacio digital en el cual están los niños muchos niños tienen celular o tienen acceso a redes sociales y ahí hay un espacio que también permite que se diversifique este delito y particularmente pensemos en dos delitos que permiten entonces también la explotación sexual comercial de los niños en este espacio digital uno de ellos es el llamado grooming o seducción de niños niñas y adolescentes en el espacio digital también puede ser pensado como la captación en el espacio digital de niñas niños y adolescentes como un explotador rastrea a qué niños podría captar bueno el espacio digital puede darle ahí un soporte para eso y se refiere al proceso de establecer una relación con un niño una niña o adolescente ya sean personas o mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar el contacto sexual en el entorno virtual o fuera de puede ser que un adulto por ejemplo explotador conozca un niño en el espacio digital en una red social por ejemplo en Instagram en TikTok o que conozca a ese niño en un parque y no sé se dan se conocen por alguna razón y se intercambian información sobre sus redes sociales también puede ser una forma y luego en el espacio digital es donde se produce entonces la explotación sexual comercial porque puede ser que le pida fotografías y a cambio le entregue algún tipo de retribución este intercambio puede también producirse así y también está el sexting sexteo y sextorsión ahí tenemos que actualizarnos permanentemente respecto a este tipo de cosas sobre todo en el ámbito digital este delito hace referencia a la entrega de material audiovisual o mensajes de texto de contenido sexual autogenerado a través de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos ¿cómo lo relacionamos con la explotación sexual comercial? luego del envío por ejemplo del material por parte de ese niño niña adolescente hay personas que pueden extorsionarlo sexualmente que es la sextorsión obligándolos a aceptar dar favores sexuales involucrarse en algún tipo de actividad sexual entregarles dinero me entregaste esta fotografía te mando dinero o nos juntamos y te paso dinero u otro tipo de beneficios bajo la amenaza de que eso es lo que tiene también el sexting el sexteo o particularmente la sextorsión que es la amenaza de que voy a mostrar este material ¿cierto? se lo voy a mostrar a tus papás se lo voy a mostrar a otras personas lo voy a divulgar en las redes sociales lo voy a viralizar etc. ¿ya? entonces ustedes se fijan que a estas otras cuatro modalidades más clásicas de la explotación sexual comercial añadimos también lo que va apareciendo como fenómenos también delictuales en el ámbito de abusos sexuales en el espacio digital ya va diversificando también este delito y esto por supuesto que también lo hace más difícil pesquisa ya el ámbito digital tiene esto de de serlo un poco más complejo ¿ya? entonces también ahí favorece esto de tener una cifra negra abundante en relación a este fenómeno bien yo les quería también traer parte de este estudio que como les comentaba yo hizo la ONG raíces ¿qué es lo que hacen ellos? ellos lo que hacen es de alguna forma una bajada a lo que pasa a nivel local en Chile ¿ya? una caracterización de las formas de la explotación sexual como las conocimos antes estas cuatro clásicas ¿cierto? y cómo se manifiestan más particularmente a nivel local en Chile entonces acá por ejemplo pensando en lo primero en el intercambio de actividades sexuales por dinero regalos favores protección drogas alcohol u otro tipo de beneficio directo bueno a nivel local ¿qué es lo que se ha visto? es que esto se produce este tipo de modalidad de intercambio material por ejemplo en relaciones sexuales que se realizan en la calle relaciones sexuales remuneradas también no solamente en la calle sino que también en espacios cerrados y también y esto vamos a explicándolo en relaciones sexuales remuneradas en el entorno cercano puede ser en el barrio en el barrio ¿ya? en relación a lo segundo en la utilización de niñas niños y adolescentes en materiales de abuso de explotación sexual lo que llamamos antes la pornografía infantil entonces tenemos ahí por ejemplo lo que ocurre en línea la explotación sexual comercial en línea con intercambio explícito o sin intercambio explícito ¿ya? o sea efectivamente el niño entrega algún tipo de material por ejemplo a cambio de algo y se le dice explícitamente o por ejemplo lo que pasa con las extorsiones que entrega este material y luego es extorsionado por ejemplo para que entregue algún tipo de favor sexual para no difundir estas imágenes en el caso de la trata de niñas niños y adolescentes con fines de explotación sexual comercial se habla de que efectivamente puede producirse una trata pero es más bien transitoria o sea no es algo que sea permanente a lo mejor Chile es un país de paso para el tema de trata y se puede producir en ese contexto una situación de explotación sexual comercial y en relación a la explotación sexual comercial en el ámbito de viajes y turismo no contamos con registros en aquello lo que no significa que no ocurra pero nuevamente como esto es un delito que se oculta por supuesto las personas que generan este delito que están relacionadas con este delito hacen lo posible para resguardarse por eso son redes como bastante articuladas en ese sentido y a nivel de viajes turismo no sabemos si en realidad Chile puede ser un punto focal para eso no lo sabemos lo desconocemos pero tenemos que seguir estudiando en relación a esto voy a avanzar un poquito más este mismo estudio de la ONG raíces también nos muestra cómo se produce la explotación sexual comercial infantil en Chile y habla además de lo que conocimos antes como que particulariza estos fenómenos o estas modalidades y habla por ejemplo del padrinazgo o pololo viejo acá lo que ocurre es que los niños niñas y adolescentes ven a esta persona adulta como una pareja por ejemplo el pololo pololo viejo un pololo adulto una niña de 13 con un adulto de 30 entonces el pololo viejo incluso de más años o también son reconocidas como personas benefactoras o sea es el tío que me dan las zapatillas es el tío que me pasa algo yo lo puedo llamar y está ahí para para ayudarme es el tío que me pasa plata es el tío que protege mi familia etcétera y esto en Chile es la modalidad más recurrente dentro de las familias rurales en provincias del sur del país o sea ahí es común encontrar en el discurso cotidiano algunas historias de explotación normalizadas en relación a esto ya porque además son prácticas que son transgeneracionales o sea a la mamá cierto a la abuela le pasó lo mismo cierto también tuvo esta especie de padrino cierto incluso más que por lo viejo incluso puede ser un poco más actual pero este padrinazgo esta persona adulta benefactora cierto que entrega todo este tipo de elementos materiales de protección cierto de resguardo a cambio de entonces actividades sexuales ya y se vuelve más normalizado en este tipo de contexto entonces es probable que no se visualice algo tan claro cuando uno de los niños de la familia en este contexto puede estar siendo sometido a una explotación sexual infantil y además de eso bueno nuevamente cierto la modernidad los tiempos actuales bien dinámicos también hacen que esto tenga una connotación además particular ahora los llamados sugar daddy muchos hablan de yo tengo un sugar daddy cierto bueno se da a veces cierto en estas relaciones de mujeres más jóvenes con hombres adultos de más edad ya pero siempre hablando del contexto adulto pero también se pueden dar y se pueden también de alguna forma conceptualizar de esta forma entre niños adolescentes y adultos ya entonces esta práctica transaccional se ha vuelto de moda más popular el sugar dating el sugaring cierto donde esta persona de mayor edad y con recursos económicos el sugar dating muchas como que bromean con esto de tener esta persona entrega regalos dinero otro tipo de apoyos no siempre es material ya sino que es una persona que incluso puede tener también un lazo afectivo pero en términos más de de protección por ejemplo a personas que son más jóvenes hablábamos antes de la desigualdad de edad en personas adultas pero también se da también entre niños y adultos ya a cambio de compañía o favores sexuales también ojo que hay muchos lugares o muchas aplicaciones de citas una de las más famosas es Tinder y ahí en ese contexto nuevamente en el espacio digital se puede dar entonces que se forme algo como esto ya entonces hay que ser súper claros que los niños no deberían ocupar este tipo de plataformas porque puede pasar que entonces sea un espacio para que se dé este tipo de situación y también otra otra situación por ejemplo son los matrimonios los acuerdos de unión civil o las uniones de hecho que se dan por ejemplo con adolescentes incluso con un niño más pequeño más pequeño entre comillas 12-13 años ya puede ser que en alguno de estos casos la víctima de este niño niña y adolescente sea forzado o manipulado para contraer matrimonio o un acuerdo de unión civil o en términos más informales para convivir con personas adultas con incluso la aceptación de la familia en Chile las cifras dicen que desde el 2015 desde el 2015 al 2021 se han contraído un total de 457 matrimonios que involucran a adolescentes la edad promedio de las mujeres adolescentes en estas cifras era de 16,9 años entonces está entre los 16 y 17 años mientras que la de los hombres en estos matrimonios era de 23 años ahora bien hablando en términos legales no de las uniones de esto la convivencia sino que en términos formales el 28 de diciembre del año pasado se publicó la ley 21.515 que modifica diversos cuerpos legales en nuestro país para establecer la mayoría de edad como requisito esencial para la celebración del matrimonio este es un avance legislativo importante en este sentido ya en el sentido de que no se favorezcan matrimonios entre adultos y adolescentes cuando por ejemplo la raíz está en relación a la explotación sexual comercial también una forma de poder proteger a adolescentes en ese sentido ya entonces ahí tenemos un avance legislativo que también tiene y apunta justamente a este tipo de situación bien haciendo entonces un resumen de estas modalidades y formas de transacción pensando en las que tenemos más presentes en Chile si esto de acuerdo hay los pocos estudios que hay pero que sí existen ¿qué nos dice? bueno podemos pensar en tres ramas el multidio violentador pensando en la persona que realiza la explotación sexual comercial o la explotación sexual esta persona que entrega dinero regalo protección afecto resguardo necesidades básicas incluso a veces droga alcohol u otro tipo de elementos a cambio de la participación de un niño en una actividad sexual ¿ya? multidio violentador porque también puede tener un perfil no sé de ser un maltratador también un abusador sexual no es necesariamente alguien que solamente comete este tipo de delitos ¿ya? en el caso del padrinazgo por lo lo viejo probablemente esa persona ese explotador se esté mucho más enfocado en este tipo de fenómenos ya más que sea un multidio violentador y cuando hablamos de padrinazgo por lo lo viejo el sugar baby lo que sea hablamos de una persona adulta que va a intentar retribuir desde las necesidades afectivas del niño o niña adolescente en términos de su protección incluso de su identidad sociofamiliar esto de la familia que puede ser que también favorezca este tipo de uniones ¿ya? la supervivencia propia y también de la familia también puede ser que el niño piense considere que es una forma también de poder subsistir de poder mantenerse y también a lo mejor de ayudar a su familia y tenemos otro espectro que es mucho más amplio creo yo un poco más complejo de poder pesquisar y de conocer que es todo el mundo y el espacio digital el mundo online ¿cierto? donde acá las transacciones pueden ser bienes materiales e inmateriales valoración externa incluso ¿cierto? si pensamos en adolescentes que necesitan la valoración también de otros identidad sociocultural generacional de tener cosas para sentirse alguien ¿cierto? todo esto del soy porque tengo de alguna forma se juega mucho también en el espacio digital con eso ¿ya? soy lo que tengo y lo muestro también ¿cierto? ese espacio digital entonces también puede favorecer este tipo de situaciones cuando pensemos entonces en explotación sexual comercial hacia niños niñas y adolescentes en nuestro país piénsenlo en estas ramas ¿ya? aquel más típico y clásico ¿cierto? que tiene que ver con lo que mal llamamos como prostitución infantil o pornografía infantil que sería este multiviolentador que tiene estas formas de transacción ¿cierto? el padrinazgo el pololo viejo el four baby ¿cierto? que es esta persona que se relaciona con este niño niña adolescente desde la protección desde el afecto desde la vulnerabilidad también de ese niño niña adolescente y todo el espacio online que ya conversábamos antes que también provoca diferentes posibilidades ¿cierto? o diferentes modalidades de este tipo de fenómenos conversábamos al principio hay un elemento que es de especial complejidad para la detección para la develación también para el abordaje de estos casos que tiene que ver con el reconocimiento de ese niño niña adolescente como víctima aquí no es que haya sea blanco o negro no es que todos los niños niñas adolescentes que participan que son víctimas más bien de una explotación sexual no se reconozcan como víctimas también tenemos ahí ¿cierto? algunos grises en ese sentido puede ser que hay algunos que no reconozcan que son explotados sexualmente o no lo vean como una vulneración a sus derechos incluso pueden llegar a pensar como hablábamos antes que tienen el control de la situación abusiva que así como se involucraron pueden salir fácilmente porque en realidad ellos están participando abiertamente en esto desde un consentimiento ya que sabemos que siempre es un consentimiento viciado en estos casos en algunos casos ese niño o niña adolescente que está involucrado en esta situación puede sí percibir la explotación sexual como una vulneración puede darse cuenta antes, durante después incluso pero esconden esto lo ocultan ya por vergüenza por culpa pueden ser responsables partícipes por miedo también muchas veces hay amenazas también en las redes de explotación la falta de confianza en el entorno que así como es un factor de riesgo también es un factor que mantiene a un niño en el silencio o que lo mantiene también siendo víctima de esta situación además de eso pensemos que en general a los niños cuando son víctimas de abuso sexual pensemos en el paraguas más amplio generalmente quien los agregue también traspasa la culpa la responsabilidad en estos casos eso es aún más acentuado la responsabilización de las víctimas por parte de los explotadores es algo muy habitual porque como está este tema del intercambio es como bueno tú estás participando porque quieres recibir eso que te están entregando también pasa que algunos de estos explotadores entregan como excusa como explicación a que ese niño niña adolescente los impulsó a hacer esto no sé por engaño por seducción se involucraron y ellos pasan a ser las víctimas más bien de la situación o que incluso lo hicieron para ayudarlo porque estaba mal económicamente porque sentían lástima porque la situación familiar no era buena por carencias de la víctima entonces esta situación lo ayuda ¿ya? y además de eso pensemos en algo más estructural los estudios realizados en el país en general en delitos sexuales y también en particular en esto han mostrado la tendencia social a responsabilizar a los niños niñas y adolescentes sobre todo las mujeres vamos a hablar de un tema de género también acá las niñas y adolescentes por las actividades sexuales en las cuales se han involucrado o sea asocian que si una niña un adolescente mujer ha sido parte de una explotación sexual es porque hay un tema de promiscuidad o de provocación promiscuidad sexual o que por cómo estaba vestida por su forma de ser provocó también ser captada para ser entonces explotada sexualmente se pone algún tipo de o algún grado de responsabilidad ¿cierto? en esa niña o adolescente mujer todo esto por supuesto pensemos en todo esto porque no es que sea una cosa o la otra todo esto tiene que ver entonces con esta dificultad importante de reconocerse como víctima es muy complejo es un proceso que incluso puede ser el objetivo de una terapia preparatoria ¿cierto? o para intentar de alguna forma poder acompañar a un niño que ha sido víctima de una situación así el reconocerse como víctima más allá de que claro los niños les gustan los dulces les gusta tener ropa bonita les gusta tener una zapatilla de marca les gusta que los lleven a comer algo rico ¿cierto? pero eso no te hace responsable de una situación así entonces ese proceso también es complejo y muchas veces parte también importante y de larga data de los de los procesos reparatorios de los niños niñas y adolescentes que han sido explotados sexualmente bueno conversamos antes de los factores ¿cierto? factores que propician que un niño pueda lamentablemente involucrarse en una situación así y que mantienen también esta situación en el tiempo acá tenemos un gráfico no puse el nombre de la persona que lo hizo ahí me cuando ustedes reciban este PPT porque después se envía también o va a estar dentro de la plataforma lo voy a poner ahí con nombre y apellido porque es un asesor de UNICEF que pone hace este gráfico de alguna forma para poder sintetizar porque esto es multifactorial ¿cierto? todos estos muchos factores que podemos encontrar que pueden llevar a una explotación sexual comercial y aquí ponen el principio de todo esto la pobreza está el tema comercial está el intercambio está la retribución ¿cierto? pensemos en todos estos conceptos que son parte de la explotación sexual por supuesto que un factor para la captación de un niño es que sea un niño que vive en una situación de pobreza ya que su familia vive en una situación de pobreza que está en un entorno también carente o un niño aún más que es tan vulnerable que está en una residencia bajo la protección del Estado entonces ahí se sabe que hay carencias materiales importantes entonces este intercambio puede ir a llenar estos vacíos en ese sentido entonces siempre en el ámbito más bien como socioeconómico por decirlo así la pobreza es un factor de riesgo importante en estos casos y a eso le sumamos o más bien van articulados ¿cierto? la exclusión social de todo tipo ¿cierto? el sentirse marginado discriminado ahí por ejemplo yo pongo acá algunos factores más específicos como la exclusión escolar de niños niñas y adolescentes aquellos niños que no asisten al colegio también todo ese tipo de exclusiones marginalidades también son un espacio en el cual puede también aparecer una explotación sexual comercial hacia un niño niña adolescente la discriminación racial y de género que justamente también esta discriminación nuevamente estos factores en realidad van como todos articulados ¿cierto? tiene que ver con la exclusión social ¿cierto? la violencia estructural cuando hablamos de la violencia estructural hablamos de aquella violencia que forma parte prácticamente de la vida de estos niños y de sus familias ¿ya? y eso todo entonces puede estar relacionado con la explotación sexual de niños incorporemos también estos elementos que están acá en azul ¿ya? que no es que no estén acá en este gráfico pero le estamos haciendo un zoom ¿cierto? las políticas públicas y la legislación insuficiente ¿ya? y es algo de lo que nuestro país ha avanzado pasito a pasito ¿cierto? lento pero avanzado que es lo que hablábamos antes por ejemplo esta ley que hace que los matrimonios tengan que ser entre personas adultas mayores de 18 años entonces ahí quitamos un elemento o una forma en la que se producen también este tipo de situaciones aunque nos quedamos también por supuesto con las convivencias de hecho pero por lo menos en términos legislativos hay un avance otro avance es la ley que vamos a conocer ahora les voy a mostrar que tipifica la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes también eso es un avance en términos legislativos hay políticas públicas también en relación a eso pero tienen que ser más fuertes más eficaces y hay que tener más claridad más conciencia de cuál es el alcance de este delito cuántas finalmente tenemos una cifra o podemos aproximarnos a una cifra más clara de esta realidad todo eso tiene que ver entonces con este tipo de políticas públicas ya que en general la explotación sexual comercial en nuestro país y en otros países queda al debe también la sexualización que muchas veces se hace de niños niñas y adolescentes en los medios de comunicación por ejemplo o incluso también puede ser en el ámbito más privado de familias donde se consideran los niños también como seres que pueden tener algún tipo de relación sexual con un adulto ¿cierto? o que son provocadoras son seductoras sobre todo si hablamos de niñas por ejemplo niñas o adolescentes también hay un tema ahí en términos sociales de cómo se considera entonces o cómo se ha ido sexualizando más bien a la infancia y la adolescencia en general también hay mitos en relación al sexo con niños niñas y adolescentes ¿a qué me refiero con esto? a personas que pueden considerar que el ideal por ejemplo es tener una relación sexual con un niño para iniciarlo sexualmente porque la virginidad también es es valorado socialmente o es atractivo sexualmente o que tener relaciones sexuales con un niño o con un adolescente genera mayor vigor ¿cierto? más vitalidad en un adulto también hay mitos relacionados con eso adultos que o por ejemplo pueden ser este es un ejemplo hombres de más edad que sus parejas siempre tienen que ser incluso de mucha menos edad y en algún momento también piensan en tener una pareja entre comillas adolescente por ejemplo también tiene que ver con este tipo de mitos en relación al sexo con niños niñas y adolescentes por supuesto que niños en situación de abandono maltrato negligencia abuso sexual etcétera también son niños que son más tienen mayores factores de riesgo para ser víctimas de este tipo de delitos y es lo que hablábamos antes la exclusión la exclusión escolar excepto niños que están en el contexto escolar están más protegidos están más vistos aquellos que no también tienen un tema de exclusión social de situaciones de vulneración dentro de la familia entonces están también más vulnerables más expuestos a ser captados para una explotación sexual comercial acá yo les contaba sobre la ley 21.522 que de alguna forma es la ley que propicia este curso que vamos a hacer en unos días más con Nora Rosati porque es esta ley que introduce algunos cambios en el legislativo nuestro código penal respecto a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños niñas y adolescentes se hace cargo de alguna forma de esto que hablábamos antes de la prostitución infantil y la pornografía infantil y lo tipifica como algo particular también conociendo y dando valor al fenómeno en particular esta normativa entonces introduce cambios significativos no es una ley muy extensa si ustedes la buscan son un par de cosas la verdad es que cambia pero son cosas bastante importantes y significativas junto con tipificar el delito que lo tipifica adecuadamente como explotación sexual comercial abandona el concepto de explotación explotación infantil más bien es de prostitución infantil ahí me equivoqué en eso lo que hace también es aumenta las penas asociadas a ese tipo de delitos configura el agravante de la reincidencia ser un agresor o un explotador que ya antes había sido condenado por algún delito asociado a esto bueno la reincidencia entonces se castiga más directamente y también crea el delito de transmisión de contenido sexual de menores de 18 años a través de dispositivos tecnológicos también se hace cargo de esto que hablamos de antes del espacio digital y cómo influye significativamente en modalidades nuevas diversas y de difícil pesquisa en el ámbito online todo esto entonces lo que genera esta ley probablemente también va a generar cambios importantes respecto de las cifras respecto de la persecución penal respecto también del abordaje es importante que tengamos esta tipificación clara para que también entonces varias cosas relacionadas con eso también sean más adecuadas para el abordaje de niños, niñas y adolescentes que han sufrido algún tipo de explotación sexual infantil y ya para ir cerrando antes de sus preguntas hay que ser responsables con esto sobre todo si yo tengo un público de más de 700 personas bueno ¿qué pasa si yo alguno de ustedes o varios de ustedes a lo mejor no es alguien que está directamente relacionado con el niño en términos de que no es el profesional que lo está tratando o tiene relación con él pero conoce no sé sabe escucha de una situación en su barrio lo escuchó no sé por un vecino y dice esto podría ser un caso de explotación sexual comercial bueno vaya a ser la denuncia ya vamos a carabineros a PDI o a alguna fiscalía local o regional cierto y hacemos la denuncia no averiguamos por nuestro lado no hacemos ahí pesquisa sino que ponemos estos antecedentes ahí en una denuncia para que entonces el sistema judicial investigue y se haga cargo de esto pero además probablemente muchos de ustedes trabajan directamente con niños niñas y adolescentes en el ámbito psicosocial por ejemplo en el ámbito educacional entonces junto con la denuncia en estos lugares cierto hay que también poner antecedentes al tribunal de familia respectivo para que se decreten medidas de protección porque es muy probable que la situación familiar también sea un elemento o un factor de riesgo en esta situación y se requieran medidas de protección rápidas ágiles para ese niño niña adolescente así que si usted si yo por ejemplo vuelvo al primer primer caso no conozco mucho de la situación pero supe que no sé tres cuadras más allá puede ser que un niño esté siendo víctima de una situación así lo denuncio si yo Alicia Fuentes soy la psicóloga tratante de una niña y en ese espacio yo sé de una situación así yo voy a contar con más antecedentes y probablemente entonces además de la denuncia voy a contar con antecedentes de que hay aspectos de la familia o el entorno más cercano que pueden también estar propiciando o manteniendo este delito entonces también es bueno que rápidamente esos antecedentes se pongan en conocimiento de un tribunal de familia para que también se tomen rápidas medidas de protección en ese sentido ¿ya? entonces ahí con esto ya vamos cerrando para que también sepamos que esto es un delito ya sabemos que está tipificado además correctamente adecuadamente entonces para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer en caso de que conozcamos de algo así o que tengamos incluso una relación más cercana con un niño que pensemos que puede estar involucrado en este tipo de delitos ahí están las rayitas que hizo Valeria yo dejo de compartir ahora por si tienen dudas consultas no he visto el chat pero veo que hay más de 99 comentarios ¿ya? así que no sé si Catarina me dice Alicia ahí están los participantes subiendo sus manitos ya les voy a solicitar a las personas que están levantando su manito que una vez que los nombre y les dé la autorización para activar sus micrófonos por favor estén atentos ya para hacer esto mucho más rápido y que fluya mejor las consultas ¿ya? entonces vamos a ir con la primera persona que fue Javier Javier Martín ahí está buenas noches Javier hola buenas noches mira yo soy estudiante de Derecho y este tema me me llama la atención en el sentido de que es algo sumamente grave entonces la pregunta es nosotros como abogados al momento de hacerme una entrevista psicosocial o una entrevista con la con alguna persona o niño niña y adolescente que haya sido víctima de una explotación sexual ¿cómo debemos hacer esa entrevista? ¿qué tenemos que abordar para no hacer más daño de lo que ya se hizo? ya super buena pregunta Javier porque hay un tema también de responsabilidad entiendo que es como si estás tú por ejemplo en la función de abogado curador por ejemplo representante del niño y ese niño ha sido víctima de una explotación sexual y tienes que entrevistarlo ¿en ese entendido Javier? sí exactamente o como fiscales o como cualquier como abogado en términos general super aquí hay algo que yo no estamos puestos de acuerdo con Javier pero aquí me da en bandeja algo importante que también es bueno saber que este delito de explotación sexual infantil también es parte del catálogo de delitos de la ley 20.057 que es la ley de entrevista investigativa ya entonces en caso de denunciarse un delito de este tipo la forma de tratamiento de este tipo de delitos y del niño en particular durante la investigación o durante todo el proceso en el sistema penal se rige bajo los lineamientos de esta ley de entrevista investigativa esto que es el resguardo hacia el niño la mínima intervención y aquellos que intervienen tienen que estar especializados entonces en ese sentido Javier en el caso de una situación así ese niño niña o adolescente víctima de una explotación sexual debería ser llevado a una entrevista investigativa que es esta nueva técnica que se introduce en nuestro país a propósito de esta ley que ya está vigente en todo el país para los delitos sexuales también para este delito de explotación sexual comercial que entonces es un contexto resguardado donde hay un entrevistador o entrevistadora especializado acreditado por el Ministerio de Justicia para hacer esa entrevista y tiene diferentes resguardos no voy a no voy a contar mucho más en eso porque veo muchas manos levantadas pero Javier hay un tratamiento especial específico bien realizado con resguardos para los niños niñas y adolescentes que han sido víctimas de esta situación y tienen que participar del sistema penal muchas gracias a ti muchas gracias Javier porque no solo lo había explicado Catalina ¿cómo seguimos? Sí vamos con Aida Aida ahí te di reanudar tu tu micrófono buenas noches Aida hola buenas noches ¿te escuchas? Sí te escuchamos Aida ¿estás ahí? vamos a pasar entonces con la siguiente persona Aida si si gustas puedes comentar o hacer tu pregunta a través del chat para que no no pierdas tu turno de momento vamos a ir con Graciela Roblero Graciela buenas noches buenas noches ¿se escucha bien? sí súper lo que pasa es que yo soy estudiante de cuarto año de psicología me interesa especializarme o ir al área jurídica el tema es que si por ejemplo llegar a una ya no sé si podríamos como se puede decir como tomar como paciente a una persona o a un niño o adolescente en este ámbito o se tomaría de otro por decir el sujeto pero a lo que mi pregunta va es que esto por ejemplo si se dieran una familia esto se vería en un enfoque sistémico porque al fin y al cabo el niño sería el paciente índice mostrando lo que está detrás de de él porque al fin y al cabo quienes toman las decisiones no es el es el adulto entonces esto se podría ver desde un enfoque sistémico super gracias Graciela acá quizás hay que hacer algunas distinciones porque aquellos que trabajamos como psicólogos jurídicos o forenses si hacemos intervenciones pero justamente desde ese punto de vista entonces no somos clínicos así como directamente o puede ser que alguno sea clínico y también forense y a lo mejor puede hacer esto pero cuando tú me planteas esto yo lo veo mucho más del ámbito clínico desde la intervención desde la reparación que se intenta también hacer con este tipo de situaciones y ahí por supuesto que el centro es el niño pero como bien lo veíamos hay una diversidad de factores que no son solo el niño puede tener ciertas condiciones de vulnerabilidad pero es fundamentalmente el entorno también el que tiene esas condiciones que propician esta situación entonces es importante poder trabajarlo o desde un enfoque sistémico o también creo yo importante trabajarlo desde un enfoque interdisciplinario todo el trabajo que puede hacer un trabajador o trabajadora social en términos de las redes de ese niño por supuesto el ámbito jurídico requiere también una reparación en ese ámbito entonces yo lo veo claro si lo vemos desde lo clínico podemos pensar en un enfoque sistémico si lo vemos también desde un enfoque más jurídico podría yo pensarlo desde una intervención interdisciplinaria donde todas estas disciplinas confluyen para poder entonces ayudar a ese niño niña adolescente gracias Graciela perfecto vamos con María Barreto perdón Daniela Barreto Daniela ahí si es que si puedes activar hola buenas noches me gustaría consultar desde el área de la psicología clínica entendiendo que hay un consentimiento y asentimiento cuando son menores de edad ¿cómo sería el proceder del psicólogo por ejemplo en esos casos en los que los menores solicitan que no se divulgue la información o sea yo estoy asistiendo a terapia pero no quiero que nadie sepa por o sea ese tema de la revictimización ¿cómo sería como o sea tengo esa duda aún muy buena tu pregunta Daniela porque que elementos fundamentales incluso en realidad el tema del consentimiento y el asentimiento y la protección a un niño como que ahí se ponen en tensión ¿cierto? los psicólogos clínicos efectivamente y cualquier cualquier profesional también en el ámbito por ejemplo de una pericia a un niño que ha sido víctima de una explotación sexual requiere de su asentimiento y esto siempre tiene una distinción más legal ¿cierto? los niños asienten a participar en un proceso así terapéutico o por ejemplo pericial y el adulto que está a cargo de ese niño niña adolescente es el que consiente porque es un adulto que tiene esa posibilidad desde el punto de vista legal ¿cierto? pero hay algo que trasciende a eso y que es más importante y que es un imperativo categórico como se dice desde la filosofía que es la protección a ese niño niña adolescente entonces puede ser que un niño por ejemplo en un contexto de terapia me cuente una situación así ¿cierto? que me está contando cosas y yo me doy cuenta de lo que hablábamos antes de que podría estar siendo víctima de una explotación sexual entonces mi deber más allá de resguardar el contexto de confidencialidad es la protección de ese niño niña adolescente yo soy garante de derechos ¿ya? entonces debo comunicarle al niño ¿cierto? hacer con las palabras más adecuadas en un contexto siempre lo más contenedor posible ¿cierto? que tengo que hacer la denuncia ¿ya? y también aunque sea del ámbito clínico tengo que saber muy bien qué implica eso para poder también explicárselo al niño ¿cierto? que yo hago la denuncia y luego de eso cuáles son los pasos qué podría pasar ¿cierto? también probablemente es lo que voy a tener que trabajar y va a ser un objetivo terapéutico dentro de esta intervención porque es un tema fundamental importantísimo y que también finalmente quizás va a ser el centro de esa terapia en definitiva la protección de ese niño niña adolescente como garante de derechos en este caso del psicólogo que está interviniendo está por sobre el tema del límite de la confidencialidad o el secreto profesional ¿ya? ahí yo creo que hay que hacer una distinción importante en ese sentido muy buena tu pregunta porque puede ser que el niño nos diga esto y diga pero no se lo cuenta nadie pero yo no puedo hacerme parte también de este silenciamiento respecto de aquello muchas gracias Daniela vamos con María Burgos María buenas noches hola buenas noches ¿me escucha bien? sí buenas noches muy bien mi pregunta es más orientada como estudiante ya de quinto año más a las puertas como más abiertas internacionales que pueden haber como asociaciones que existen en relación a la pedofilia donde literalmente están mostrando su estilo de vida hacia un gusto a menores de edad y que estas organizaciones existen persisten y además son súper abiertas ¿cuál es la ansiedad? como las investigaciones o más que nada como las políticas públicas han dado mirada a este tipo de movimiento súper muchas gracias María un poco lo que ya les comentaba al principio ¿cierto? este fenómeno de la explotación sexual comercial infantil es un fenómeno que está presente tenemos mucha cifra negra y eso también genera dificultades en términos de la persecución penal y también por ejemplo de los estudios y de la prevención y ahí pienso y lo enfoco un poco en lo que tú planteas María de redes internacionales incluso a veces tendemos a pensar que eso pasa en otro tipo de país ¿cierto? o sea como es que es una una realidad lejana pero la verdad es que si efectivamente ocurre en Chile quizás las cifras con las que tenemos las que manejamos no son muchas pero existen ¿ya? pero tenemos que seguir avanzando en eso María porque en general nuestras políticas públicas bueno no solamente en Chile nuestras políticas públicas de nuestra legislación siempre es reactiva entonces puede pasar que cuando se conozca una situación de pero bien bullado porque han existido pero cuando hay una situación muy bullada de mucha connotación de una red internacional que está operando en Chile ¿cierto? probablemente la legislación y las políticas públicas avancen en eso y probablemente lo que va a pasar o sea lo que está pasando y lo que va a seguir pasando tiene que ver también con el espacio digital y ahí no tenemos fronteras como tú bien dices ahí una persona que está en Chile se contacta con alguien que está en China y no hay fronteras para aquello eso es un espacio y es un caldo de cultivo para este tipo de delitos y falta avanzar en eso falta que conozcamos más de eso falta que tengamos una legislación más eficiente en ese sentido estudios así que María si ese es tu ese es tu área de interés hay mucho que hacer en esto yo creo que en general el abuso sexual infantil en Chile hemos hecho harto falta por hacer pero en este ambiente en particular muchísimo más o sea tenemos un montón de cosas por hacer para poder efectivamente como dices tú mirar este fenómeno ver las redes internacionales el espacio digital un montón de cosas que vamos conociendo y somos reactivos a eso más que adelantarnos a esto que podría estar pasando muchas gracias María vamos con Claudio Gómez muchas gracias buenas noches a todos y agradeciendo el seminario muy bueno estimada Alicia tengo la siguiente consulta a modo de ejemplo que herramientas tiene la ley 21.430 ante este tipo de delitos ya usted mencionó que más que nada conceptualiza en el artículo 37 digamos este delito más que nada cuáles son herramientas por ejemplo que podemos tener aquellos intervinientes que están dentro de los procesos tanto de familia como en los de justicia penal por ejemplo muchas gracias gracias Claudio por tu pregunta quizá no la puedo responder tan certeramente porque como les comentaba al principio este es un un seminario mucho más enfocado en los aspectos psicosociales y en el curso que vamos a hacer con Nora Rosati ella del ámbito jurídico jueza va a poder hablar mucho más en detalle en ese sentido ahora en términos generales como ley de esta ley de garantía a lo mejor no dice específicamente algo en relación a la explotación sexual comercial como como desde las acciones a tomar pero si obliga hay varios varios artículos donde habla de deberes deberes relacionados con las desde lo más amplio de políticas públicas desde la prevención también y también desde la persecución penal entonces esta ley paraguas que debería ser una ley mucho más anterior a muchas otras leyes lo que hace también es articular las otras leyes por ejemplo esta ley más reciente que es la 21.522 que tipifica el delito ¿cierto? entonces si tenemos esta ley que tipifica el delito y tenemos la ley de garantía que establece obligaciones entonces también están relacionadas en ese sentido le doy una respuesta general Claudio porque como le digo yo estoy mucho más del ámbito psicosocial pero lo vamos a dejar pinchado ahí también para cuando hagamos el curso para que también tengamos ahí presente en ese sentido ¿ya? perfecto muchas gracias gracias a usted vamos con María Camila Muñoz María Camila buenas noches no te escuchamos María María Camila a pesar de que tiene su su micrófono activado no logramos escucharla si puedes escribir por chat tu consulta María Camila por favor de momento vamos a continuar con Joaquín Flores buenas noches Joaquín buenas noches escuchar mi duda es un poco por saber qué mecanismos de protección existen ya sea por parte del Estado mismo de la educación en este caso para los psicólogos que trabajan en colegio y participan en la develación donde el estudiante cuenta sobre el abuso sexual o en la clínica misma donde la persona menor de edad cuenta que sufre la explotación o algo similar ¿qué protección nosotros tenemos igual o resguardo por parte de las instituciones para poder protegernos en caso de que la mía sea parte de una familia problemática por ejemplo Joaquín tu pregunta lamentablemente no tiene una respuesta tan directa en ese sentido claro las personas que trabajan en la clínica los que trabajan en el ámbito de salud educacional si conocen una situación así cuentan con la develación de un niño tienen el deber esto de la denuncia pero lo que haga realmente cada institución es algo muy particular como dicen aquí algunos en el chat en realidad no hay algo que obligue a la institución a protegerte en particular es complejo porque muchas veces puede haber un caso que es más que una situación de explotación sexual muy específica puede ser una red algo mucho más articulado algo mucho más complejo en ese sentido donde también hay muchos elementos relacionados con otro tipo de delitos y que puede también ser entonces muy peligroso para aquellos que develan peligrosos para aquellos que están involucrados en la investigación etcétera entonces ahí Joaquín desde las instituciones en sí misma no hay una obligación la ley no lo establece así específicamente pero en caso de que por ejemplo pasara que tú denuncias una situación así y estás siendo amenazado o este tipo de situaciones por supuesto que puedes recurrir a la ley para que te entreguen algún tipo de medida cautelar por ejemplo de resguardo en caso de algún tipo de amenaza pero no hay algo específicamente establecido por la ley para aquellos profesionales que denuncian este tipo de delitos perfecto vamos con Elizabeth Soto hola buenas noches a todos miren más que nada una consulta es desde la vivencia yo trabajo en sistema residencial y la verdad a pesar de todas las denuncias los levantamientos que nosotros realizamos a fiscalía es bastante complejo porque muchas veces quedan ahí rezagados en el tiempo y no dan respuesta a pesar de tener las pruebas entonces igual ahí considero que falta mucho como bien indica la relatora que es bastante complejo trabajar con este tipo de denuncias porque muchas veces igual las niñas están en este tipo de explotación y como tienen beneficios también es súper complejo así que eso más que nada gracias súper muchas gracias Elizabeth un poco lo que yo también les comentaba antes tú estás trabajando directamente en residencias yo visité algunas en el contexto de un trabajo que tuve anteriormente y claro es muy complejo sacar a una niña a un adolescente a un niño de una situación de explotación sexual comercial cuando está en el nivel de vulnerabilidad que pueden sentir que esta persona que los explota sexualmente no solamente les entrega beneficios económicos o materiales sino también hay un vínculo muchas veces en las residencias una de las cosas que más se ve es el tema de las necesidades afectivas de tener a alguien que se preocupe por mí alguien directamente preocupado que tenga un vínculo directo conmigo entonces pasan a ser de alguna forma una especie de familia estas personas que también explotan sexualmente a los niños y eso también lo hace mucho más complejo para poder detectar para poder prevenir para poder también intervenir reparatoriamente con ese niño niña adolescente muchas gracias Elizabeth por tu experiencia por compartir también aquello vamos con Omar Saso buenas noches Omar hola buenas noches bueno yo soy trabajador social en la actualidad me desempeño en un PRM y lo que se puede ver más que una pregunta un poco a ver si Alicia puede complementar esto que hay muy poca información investigación respecto a la explotación sexual infantil ya siempre nos abocamos directamente al tema de abuso y maltrato grave pero sin embargo muchas comunas en el país porque trabajaba en diferentes ciudades carecemos por ejemplo de programas PE que son programas de explotación sexual infantil y muchas veces como programas de reparación de abuso sexual tenemos que intervenir con eso pero no tenemos obviamente las competencias y desde ahí un poco saber si Alicia que está más involucrada en el tema tiene mayor conocimiento respecto a alguna política pública que esté por ahí más allá de la ley o alguna recomendación respecto a cómo abordar esto porque es un tema totalmente invisibilizado y que al parecer y por lo que señalaban acá en el seminario hay más casos y muchos casos que no se saben entonces quisiera saber qué tan avanzados están respecto a poder dar más cobertura ya sea a los colegios a los profesionales o también a los profesionales que ya están insertos en la red Uy es una tremenda es como pregunta pero a la vez también es un un vacío que tenemos o sea muchos de acá seguramente también me incluyo somos profesionales del ámbito psicosocial yo trabajé también varios años en programas de la red en ese entonces Senam ahora mejor Niñez si bien la oferta programática se ha extendido hay estos programas especializados que antiguamente cuando yo trabajaba en la red proteccional no estaban estos programas existen ahora pero la cobertura es muy limitada hoy día vi las cifras pero no me acuerdo cuántos son pero por supuesto que no hay cobertura para todas las comunas hay siempre un tema de que la demanda es superior a la oferta que se da y en estos contextos es eso altamente vulnerador para los niños o sea un niño que sufrió una explotación sexual de este tipo además es nuevamente vulnerado que es lo que tiene que tener con la victimización secundaria cuando no hay no está la oferta o no están las personas especializadas para poder tratarlo pero las personas que trabajamos en el ámbito psicosocial como bien plantea Omar tenemos que de alguna forma igualmente darle esa cobertura ese servicio a ese niño niña o adolescente creo que nos falta avanzar en ese sentido Omar no hay tanta formación en nuestro país respecto de esto hay un diplomado el curso que vamos a hacer próximamente investigaciones hay algunas pero falta un montón de verdad como también le respondí a alguien antes en abuso sexual en general hemos avanzado siempre va a faltar siempre va a ser un ámbito en el que necesitamos seguir avanzando pero en particular este es un ámbito que está muy carente de investigación de formación de oferta en términos de formación y eso también por supuesto que se refleja finalmente en la oferta que le damos a los niños niñas y adolescentes en ese sentido entonces Omar no sé si tengo una respuesta tan clara taxativa para lo que tú me consultas pero creo que tenemos que seguir avanzando en eso todas aquellas personas que están estudiando por ejemplo en psicología en trabajo social en el ámbito del derecho ojalá también puedan ir de alguna forma haciendo este campo este campo de investigación de formación de especialización porque es algo en lo que en nuestro país estamos súper empañales Omar y por eso también una muestra de eso es que la oferta programática si bien apareció está es deficiente en términos de cobertura así que no sé si tenemos mucho más que hacer en ese sentido Omar más que intentar avanzar en aquello ok gracias gracias a ti vamos con Luciano por favor buenas noches Luciano buenas noches a todos buenas noches mi consulta se nos presenta este tema cierto es relevante primordial nuestro NNA cierto vulnerado en la esfera íntima y mayormente en lugares de protección estatal entonces mi consulta es por qué no se cuenta con estudios actualizados sobre el tema para en consecuencia esto aplicar las políticas públicas que irían en beneficio de nuestros niños niñas y adolescentes gran pregunta el por qué no sé si yo tengo la respuesta también me han hecho varias preguntas que lamentablemente no sé si tengo todas efectivamente las respuestas pero creo que hay un tema también de invisibilización del fenómeno de considerar que a lo mejor en nuestro país no es un delito que sea muy recurrente como yo les explicaba antes y por eso también al principio puse estos recursos recortes de diario lo vemos cuando es un delito de connotación y cuando tienen que ver con redes estamos hablando de algo mucho más articulado algo mucho más complejo una red de explotación sexual comercial que se conoció en La Reina en Vitacura no sé qué genera impacto pero la explotación sexual hacia un niño niña adolescente no es únicamente una red puede ser un adulto que también genera ese tipo de delitos y no se conozca mayormente y no tengamos tampoco tantas denuncias en ese sentido ya pero si yo les decía que hay que avanzar en varios ámbitos uno de aquellos que también es de alguna forma el que nos moviliza a hacer este seminario y el curso posterior tiene que ver con el avance legislativo tipificarlo por ahí alguien preguntaba qué significa tipificarlo yo lo voy a poner desde mi punto de vista de la psicología es darle una existencia material en el ámbito del derecho por decirlo de alguna forma hay un delito específico que ahora no está subsumido en otro tipo de delitos como otro tipo de delitos sexuales sino que tiene una existencia propia y eso probablemente va a hacer que avancemos en términos de tener mayor control vamos a tener más claridad de cuáles son estos delitos que se denuncian mejores posibilidades de derivación por ejemplo un programa de mi abogado ha trabajado con varios de estos casos y tienen una cifra de delitos relacionados con la explotación sexual pero hasta antes de esta ley ellos de alguna forma le daban esta connotación de que ah esto es un delito sexual pero en realidad es una explotación sexual comercial de este niño y niña adolescente y van también haciendo sus cifras bueno la idea es que ahora con esta tipificación avanzamos primero en eso en darle una existencia material a este fenómeno que lo conocemos hace un tiempo ya sabemos que existe pero ya por lo menos la legislación lo reconoce la legislación siempre va atrás después cierto del fenómeno social pero ya por lo menos lo reconoce como una existencia probablemente también va a intensificar o a reforzar también la oferta programática en ese sentido o debería si suben las cifras o ya tienen existencia directa las cifras de este delito entonces la política pública en términos de oferta programática también debería responder a eso antes no respondía tan directamente porque era un delito que estaba subsumido dentro de otro ahora tiene una existencia y también yo creo que eso va a generar más investigación en universidades en la academia más especialización más trabajo en la academia en general cierto para poder tener entonces más un sustento y más robustecer también este ámbito del conocimiento yo creo que también eso ha generado que vayamos mucho más atrás de hecho todos los tratados internacionales la convención de los derechos del niño un montón de tratados y también de nuestra legislación nacional deberían habernos llevado antes a esto pero llegamos un poco más tarde cierto y también entonces todos estos avances en relación a esto van a ir llegando también a propósito de esta situación el reconocimiento de las políticas públicas el reconocimiento legislativo del fenómeno también va a impulsar más investigación más estudios cifras más claras evidentes de la situación mejor abordaje etcétera eso es lo que debería por lo menos generar este tipo de avances espero que sea así ya vamos con la última pregunta en honor al tiempo ya Katherine Campos por favor buenas noches buenas noches y primeramente agradecer el espacio quería hacer una consulta Alicia mencionar yo llegué hace aproximadamente menos de dos meses a trabajar en un programa PAI de rehabilitación de consumo con adolescentes en Chiloella y acá estoy trabajando con una joven que tiene 15 años y ha sido vulnerada en reiteradas ocasiones en la esfera de sexualidad en su historia vital ya bueno recientemente lo que estamos indagando es que ya tiene antecedentes de explotación sexual comercial ya mencionar que también por su historia de vulneración ha pasado por toda la red de cenámicas y PPFP y PRM y en casi todos estos programas o en todos al menos los del último tiempo que estuvimos indagando la egresaron porque ella no adhiere a los procesos ya entonces por lo que no se pudo generar reparación ahora justamente me hacía mucho sentido lo que mencionaba Alicia respecto del reconocimiento como víctima y de ese nudo gripe entonces el otro día nos reuníamos con la gente del programa Mi Abogado y en el fondo ellos también mencionaban esto y mi pregunta va enfocada en cómo nosotros desde el programa PAI podemos o en el fondo solicitar colaboración respecto de orientaciones o textos o en el fondo orientaciones básicamente sí respecto de de qué manera podemos trabajar como objetivo el hecho de que la joven se reconozca como víctima para ir recién a hacer una derivación al PE porque en el fondo lo que nos decía mi abogado es que PE aparte que está en Puerto Montt no en Chile para que puedan generar un proceso con ella necesitan que en el fondo ella se reconozca como víctima porque si no nuevamente no va a dar entonces pensaba y me hacía mucho sentido esto del reconocimiento como víctima y por eso mi pregunta va enfocada en eso no sé si se entiende sí y es complejo lo que tú me planteas gracias gracias sí porque bueno hablábamos que uno de los elementos por ejemplo de este intercambio son a veces las drogas ¿cierto? y no solamente como una forma de retribuir siempre lo ponemos entre comillas sino también genera una adicción una dependencia como que se intensifica esta dependencia que no solo es material sino también tiene que ver con una dependencia o una sustancia que le entrega una persona entonces está súper involucrado una cosa con la otra entonces me parece súper complejo que se pida que una víctima se reconozca como tal en un delito así para ingresar a un programa reparatorio justamente de un delito de esta naturaleza porque es una de las cosas más difíciles de lograr sobre todo con adolescentes de alta complejidad con un historial de vulneración de derechos importantes ¿cierto? donde no se reconocen como víctimas de buenas a primeras entonces no debería ser un elemento que sea una situación para ingresar ¿cierto? como un criterio de ingreso por el contrario debería ser un objetivo terapéutico central probablemente en ese caso en muchos casos de explotación sexual comercial uno de los primeros objetivos de intervención tiene que ver con eso por lo complejo que es para un niño niña adolescente entender cómo se involucró cómo fue envuelto cómo fue involucrándose ¿cierto? participando de una situación así donde recibía una retribución del tipo que sea ¿cierto? entonces ahí en ese sentido Katherine no debería ser un elemento de ingreso ¿cierto? un criterio de ingreso pero si tuvieras que tú trabajarlo en tu terapia sería el objetivo principal creo yo obviamente que no va a haber adherencia si yo no me siento víctima de algo una forma de sobrevivencia ¿qué le podemos pedir a ese adolescente que ha sido vulnerada en sus derechos que ha estado en residencias que no ha tenido una familia que ha debido de alguna forma sobrevivir entonces lamentablemente esperamos que eso cambie en términos de cómo son las residencias en Chile pero muchas veces los adolescentes los niños lo dicen cuando han pasado mucho tiempo ahí sobreviven a este sistema de protección ¿cierto? que debía protegerlos pero no los protege entonces que se pueda reconocer como víctima que adhiera a los tratamientos o sea sabemos que muchas veces los niños desertan los tratamientos van vuelven deberíamos tener mayor tolerancia a eso pero bueno también sabemos que hay criterios de ingreso de egreso de permanencia choca con eso o sea de alguna forma también tienen que las bases técnicas de estos programas adaptarse para poder entender y flexibilizarse de acuerdo a este fenómeno no siempre va a ser así no siempre los adolescentes los niños van a lograr reconocerse como víctimas puede que no ¿cierto? pero por lo menos tenemos que intentarlo no siempre van a adherir al tratamiento todos adherimos a cada tratamiento todos hemos ido alguna vez al médico nos han recetado algo y no lo tomamos al final ¿cierto? o nos dice vuelva en tal fecha y nos volvemos o nos automedicamos ¿no? la adherencia al tratamiento creo que también puede estar sobredimensional en ese sentido pasa mucho que no siempre hay adherencia pero tenemos que trabajar con lo que podamos trabajar si ese adolescente viene una vez y vuelve después de mucho tiempo bueno es lo que podemos hacer ¿ya? yo quizá lo estoy viendo desde el mundo ideal entiendo que desde la fuerza programática las bases técnicas son distintas tienen otro tipo de criterios pero deberíamos trabajar con lo que podemos trabajar con lo que nos pueda entregar ese adolescente a lo mejor no es una adherencia de ir todas las semanas pero lo que pueda lo que pueda ir lo que pueda asistir es algo relevante para aquello no sé Caterine si se ha respondido no sé si pero quizás son más reflexivas perdón Caterine me hace mucho sentido muchas gracias por la respuesta quería consultarles si es que quizás algún texto o algo que podamos revisar nosotros porque la verdad yo a grandes rasgos manejo el tema pude reconocerlo etcétera pero en terapia nunca lo he trabajado porque nunca trabajé en un PE por ejemplo trabajé en Sename pero no en un PE y claro en el fondo no me están pidiendo esto y yo decía Chuta ¿dónde cómo dónde busco información para trabajar el reconocimiento de la joven como habita? Es difícil sí voy a buscar si tengo algún texto a lo mejor lo puedo canalizar por Adipa para poder entregarlo quizás puede hacer un texto complementario a la charla junto con el PPT voy a ver internamente ¿ya Caterine? Muchas gracias Alicia buenas noches gracias por todo gracias bueno gracias a todos los invito a quienes tengan sus manitos levantadas a que anoten sus preguntas y puedan hacerlo ¿cierto? en el curso que viene a continuación ¿ya? entonces agradecemos a Alicia la participación también de cada uno de ustedes en el presente seminario como también nuevamente Alicia por la excelente charla que ha dictado el día de hoy a continuación les dejaré el link para que puedan optar al certificado de participación de este seminario el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de esta sesión es decir yo voy a enviar ahora el link y si no pueden descargarlo de inmediato les recomiendo que por favor guarden este link y puedan meterse e ingresar nuevamente en algunos minutos más o en algunas horas más ya que hay más de 600 personas intentando descargar este certificado ¿ya? así que por favor atención a este punto si no pueden descargarlo de inmediato es porque probablemente colapse ya que van a haber 680 personas intentando descargarlo por lo cual les recomiendo que lo guarden y puedan meterse nuevamente en el transcurso de algunos minutos ahí acabo de dejar entonces el link en el chat para que puedan acceder y ahora compartiré pantallas con ustedes para iniciar el sorteo para ver quién será él o la ganadora del cupo al curso que se sorteará entonces voy a necesitar la participación de ustedes yo en este momento voy a dejar sus micrófonos liberados para que puedan ir participando y me vayan mencionando si se ve si la persona está o si no está al agua para que hagamos esto mucho más lúdico y también les solicito por favor mucha atención ya que se nombrará a la persona dos veces y si a la segunda vez no responde pasa al agua inmediatamente sin objeción posterior ya para que todos lo tengamos súper clarito y estemos súper atentos a confirmar si están presentes para ser los ganadores o al agua entonces vamos con el seminario ya me confirman voy a compartir ahora la pantalla me pueden ir mencionando si es que lo ven bien si se ve si 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 lo veo si lo veo si se ve chicos atentos como les mencioné si la persona después dice es que yo estaba y no pude no pude activar el micrófono o estaba haciendo otra cosa no hay objeción si es que en el momento no están atentos nos vamos con el sorteo chicos hola disculpen tengo una consulta por favor en este momento estamos en el sorteo las consultas posterior a que terminemos ya gracias Pilar Leal Santana está Pilar a la puta al agua Pilar Leal al agua Deyanira Ortiz aquí estoy ¿me escucha? sí Deyanira dígame super no sé si ahí me siguen escuchando sí hola Deyanira te he escuchado que hayas participado en la sesión del día de hoy y te felicito por haber sido la ganadora de la beca al curso de explotación comercial sexual infantil actualización normativa y análisis del fenómeno psicosocial por lo que te comento que el día de perdón el día lunes ya te contactará la encargada de este curso para hacer efectiva esta beca también agradecemos a todos y a todas los participantes de esta charla y por supuesto a Alicia por haber compartido con nosotros sus conocimientos voy a también compartir una imagen un código QR para quienes no puedan también acceder al link puedan guardar esta imagen y acceder al certificado que se suerteará puede por favor compartir el link de México no sé quién me ha consultado eso para las personas que estén en otro país les sugiero que envíen un correo electrónico comentando esta situación a sac arroba dipa punto cl ya en el correo expliquen que solamente estaba disponible el código para Chile y cómo lo pueden hacer las personas que están en otros países para acceder a esta certificación entonces les voy a compartir este código QR también si me pueden mencionar si se ve o no se ve me pueden repetir el correo el correo es sac arroba dipa punto cl yo me imagino que este seminario debe estar disponible solamente para Chile ya que habla de legislación local de legislaciones laborales o sea legislaciones respecto a este tema pero a nivel nacional de todas maneras envíen la consulta a sac arroba dipa punto cl y ahí les van a comentar cuáles van a ser los pasos a seguir yo no puedo ver nada silencio sus micrófonos por favor perfecto entonces nuevamente voy a dejar ahí en el chat para que lo puedan copiar y le agradezco su participación a cada uno de ustedes buenas noches gracias gracias gracias